Queridos amigos, estamos en la Catedral Santiago de Compostela con la maravilla de estar en la noche y poder verla en toda su gloria. Hemos hablado mucho de el arte. Esto es una nave románica. Esta versión de la catedral fue empezada a construir en el año 1077. Prácticamente apenas están haciendo lo gótico. Esto es románico. Pero, los cientos años que se lleva a su construcción, pues por eso tenemos también todos los demás elementos. Por eso tenemos elementos góticos, elementos barrocos, elementos románicos, elementos holacentistas. Vean nada más eso. El altar mayor de esta catedral es un deyeite. Y bueno, pues decíamos, cuenta la tradición, la tradición y la fe, como bien te lo explican aquí, porque históricamente no es demostrable. La tradición y la fe. El apóstol Santiago fue enterrado aquí. Es una historia bien interesante. No se supone que el apóstol Santiago vino a predicar acá, cosa mudosa, pero la tradición y la fe. Luego regresa a Jerusalén, empezado por Herodes Agripa. Y se supone que sus dos discípulos lo traen para acá, para ser enterrado. Y bueno, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, que en el año 820, una herenita, un arbitaño llamado Pelagio, Pelagio, vio luces en el cielo, en el campo de estrellas, en el campo distela, compostela, como se llama hoy. Y bueno, fue a ver al obispo, al obispo Teodomiro, y descubrieron los restos del apóstol Santiago. Y el rey de Asturias, Alfonso II el Casto, decidió peregrinar en el año 840. Y así empieza la tradición del camino de Santiago. Empiezan los peregrinos, empiezan a llegar cristianos que pueden vender a los musulmanes, pero también empieza a fluir el dinero que permite construir este templo majestuoso. De cualquier forma, los templos que se construyeron originalmente, ya no existen, fueron destruidos por los árabes, pero en el año 1077 empezó a construir esta versión de la catedral, donde supuestamente están enterrados esos restos del apóstol Santiago. Insisto, ese es un tema que históricamente no más no, pero el tema de la fe es así. Es tradición y es fe. Y eso es lo que tenemos. Y durante más de mil años, la gente ha venido con esa fe a peregrinar a Santiago. ¿Verdad? Y es que de pronto se me ocurrió una frase muy poco profunda aparentemente, pero esa madre lleva ahí mil años. Está cabrón.